Tampoco de que te dejregar tanto boludo ¿Qué es pelu hoy boludo? ¿Qué haces vos? Eh, para que eran? Si me que tengo skin por favor No, voy G al No, no tengo skin boludo No, ¿qué es KT este? Vos podes ir Barrier, Kai Si, Barrier, Barrier Para mi es o G al Barrier o vamos Barrier-Ghost No, no, Barrier-Barrier Ufff Igual el Ghost puede estar bueno ¿Por qué anteriormente fuiste unflinching? Porque el Renekton te estunea y te da armor para el estúmulo ¿Dejaste yo, Selenator? Ah, se re picó boludo Hasta con la pija en la mano, loco, que asco que me da boludo Hola Sele, ¿todo bien? Hola Sele, amor Pará, pará Serito ¿Sabés como se ríen Serito enfermo en la cabeza? Ah, boludo, que puto enfermo este tío Dale, loco, dale, Apollín Pena, loco Apollín Ojo, ojo Luis Frank Me informa por privado que este invade Si, cuidado, cuidado Ok, ok, si, cuidado Capaz me jodian a mi que no tengo guard Cuidado que el Sele también puede estar tirada ahí y saltar acá Seco, 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 está re chupete Si, me pueden soltar en Río ¿Este tipo? ¿Está loco? ¿Está loco? Bueno, guardé ahí, guardé ahí, pero salí ahí ya Están abajo, están abajo, están abajo Nooo, está escrito Cuidado que sacaré el dos en la primera, wey No, no, estaban los cinco juntos, estaban los cinco juntos, lo mismo posible Estaban los cinco, estaban los cinco Si querés cortarlo ahí, yo voy con vos Vamos, los tres, nos ponemos acá La pasta de Izzy es la mía, es increíble Nos juzguen, nos matan Uhhh, se pudrió, se pudrió Uhhh, todo acá, la concha ¿Me defienden? Me defienden, es re triste Le va a hacer tres campos y van a ir a bot Sí, es una poronga Che, pará, pará, pará Lo late invadimos bien de flip Así no molestan a la golden, bien de flip Sí, sí, háganalo porque a mí me van a archar Che, qué paja, pensé que había paqueado Le va, le va, le va Le late invadimos sin delay, me chupa la pija, bol Con un Sylas A ver, acá no me va a dar cuenta si están costeando o no Uy, no están costeando este tipo, ¿está un? Sí, sí, estoy esperando un buen playling Va el Sylas, no sé si va a poder el lijan Taki, taki, que se vaya, que se vaya Eh, lo voy a buscar actualmente Eh, lo voy a buscar, lo voy a buscar Eh, está haciendo los cosos, yo lo voy a molestar Vamos a jugar agroca Ah, soy un dios chivino, loco ¿Y ahora cómo vas a salir? ¿Vas a vaquear? Vaqueo, vaqueo bien de pedófilo, loco, ya fue No ponen a Ray, tengo que volver a mi lane ¿Perdiste eso? No, de verdad me cancela el back Me quedo a la Rayxey, boludo Da igual, da igual, da igual No te preocupes Qué hechicito de mierda Esto es muy bueno, esto es muy bueno, literal No van a joder a los H Corre a hacerte los 3 campos de bot y llegá primero a bot, boludo Tengo Pajaro Igual el Rexey, igual el Rexey está muy agregado Pero no importa, va a ser un campo agregado Sí, pero no importa, vas a llegar primero yo creo Ahí está mi Lolo Ah, es que claro Che, empezó Raptor ese tipo Que te busquen el dive Ojo, no, no, flasheo Yo tengo que jugar más safe No tengo flash No puedo chistear El Rexey va a chistear, boludo, hizo un chiste Hizo Raptor y empezó a caminar pa'l río Puchemos rápido Seco, parate para abajo Mira mi HP No vi si me flasheo el Rexey, eso sí No, no, no No flasheo, la Rexey tiene Lo querés baitearse Oh, te fuiste a pijear Yo puedo irme, puedo irme Yo también estoy yendo No tienen flashes, eh Matalo si me da asistencia Nice ¿Querés guardiar esto? No, nos van a cortar, eh Uy ¿Qué haces? No tengo guarda mío, boludo Cuidado el Rexey no sé dónde pija está, boludo Yo quiero el blue, boludo, no puedo hacer campo de gol con W mejorada No matan ¿Quién no me roba esto? Goble en 10 W en 20 O sea, el Rexey está muy agente, boludo yo Dale, tranquilo En 10 Va a estar por abajo igual, ¿no? Bueno, hay que ver Si, si Yo no, yo no tengo flasheo, voy a jugar un poco más atrás Tengo barrera en 20 Estoy acá, seco, estoy acá, estoy acá, estoy acá Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, si sale lo más que puedas Traele, traele, traele Va a aparecer una Rexey de boss 100% No queremos ir acá Está bien igual, están en el HP ¿Todo esta, boludo? Acá, está acá, 100% No sé, son los lobos, boludo, no sé qué está haciendo Está acá, está acá Voy, 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 voy Poder, poder ¿La viste? Si, me tiró la Q Si, me tiró la Q Si, si, dale, 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 dale Eh, ¿el mid? ¿No puedo bitear un poco? No, no, cuidao si que puede estar largo Te voy a ayudar a romper la W Te voy a flashear, ¿te voy a flashear? Dale, no sé, pero me hace una, me encanta Si, si, si Está muerto, muerto Buena ¿Me ayuda mid? Voy, voy, voy Ah, no llego Ah, estoy pasando como el orto Pará, Aurillia, Aurillia, ganate Vale, quiero meter la W de bot igual Es que... Vení vos bot, que ya Voy bot? Vale, vale, vale Va a meter la W ese tipo free, eh Es que da igual, tipo No les quiero dejar esta W free a ellos Dale, dale, tranquilo Yo te llegué, boludo Yo ya recupero el flash en un minuto, boludo Yo estoy sin flash Le voy a ir al cover, le voy a ir al cover El Raxia puede venir derecho a ese para acá De hecho va a venir porque no tiene campos Igual el 3 de 3 lo ganamos sin summoners Si, si, si Yo ya tengo flash ahora, en un minuto Vale, estoy acá Tengo barrera, aparte El Lee se va a chupetear y voy a playar pa'lante, ¿no? No soy de capa Estoy acá Ahora acá Entra el Leehan, de última le pegás a él ¿Ahí viene? Uh, tenía a war ahí Corre, corre, corre Si, gasto el hook igual Gasto Ignite también Si, no, me perió un war ahí ni en pedo, boludo Si, cuidado, ¿no? Tranqui, tranqui, estoy bien Si, igual si hay una chance que tengo hosteando Está Troll a hacer esas plays Si, es que para mí, para mí, no puede ser que sepan todos, tipo Tienen cancer igual, de igual le vamos a darle igual Yo igual no tiré un bug Si, boludo, yo estoy 3-1, boludo, tranqui Tengo E, boludo Si, me decís, creo que la tiro para algún lado Esperame nomás, no le traes como un psicopata, tipo Perdí la opinión que tengo, perdí listo Yo ya le saqué una placa en top, así que Tranqui que acá va a haber un agujero Dale Yo la tengo fácilmente No te saca ni farm, o sea, chill, boludo No, no, pero... Lo único, no pudimos sacar mucha lead Porque pasó el L1 Pero no pasa nada Le voy a pegar al L1 Ok, la tengo Vos hiciste la Chilin ahí, no? Si, si, si Yo estoy bien pija Tal vez venga vos, la voy a tirar para arriba La voy a tirar para arriba No sé si me gustosa, eh ¿Me vieron acá? Yo quiero meter esto, voy a resetear ¿Rex el top? Podemos hacer el R1 A mí no me matan ni nada ya Te hagan el botón de R1 Yo quiero resetear Está tosa el L1 No tiene hook el L1 No está acá Voy a resetear Tengo mucho oro Ok Voy a callar esto De canuto este, eh Andal drake, andal drake El R1 estaba topside Igual se fue fixed Se está angosteando Está nazi esto, eh Está yendo el blitz de la lorde Es que, es que esto sí Ah, no, no, volvió, volvió Es y cerrado, cerrado Basta de pensar en que está angosteando igual Es la buena, da igual Uh, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Estoy yendo, estoy yendo Mira, mira, mira Uy, lo mató Uy, qué buena Ya, te siento, seguí seco, lento, seguí lento Seguí lento, seguí lento A ver, a ver, va a llevar Capaz llego, capaz llego Mentira, no llega Ay, ay, vienete Está acá, se corta, yo voy a pullear La agarro Ay Vienete, boludo Estoy re chupete yo acá, boludo A ver qué puedo hacer Llegué la play del año Yo voy a pulleo, eh El blitz está acá Darn out Ok Llegué, me voy al Kray, va a quedo Mira, yo Dale Tengo boludo Si, ah, soy lvl 4 Pensé que era Bono, 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 bono Eh, creo que riveting está luego 100% tiene KB Al Lissrunk a outside Lissrunk acá, Lissrunk acá Sí, yo tengo una wave metiéndose acá Ok, voy a volta, estoy vacando Vamos a dividir al top, eh ained Nash Si, pero estoy vacando Al Lissrunk eUShi, esta por acá Probablemente... Es freedive literal, es freedive si venís. Free, free, free. Buena buena. No llega a la hoy, Cerita. Oh, estoy bien creo. Si quiero pelea, tío. Te apeteamos al rex ahí, está de topside. Dale, dale. Buena, Cerita tío. ¿Me han descambiado acá con ulti, querés? ¿O no querés? Ese va a ver, pero si fue. Para mí vivamos la boludo, ¿no querés viarlo tú y tú? Para mí, es nubable. O sea, buscamos al rex ahí última. A mí igual yo estoy malnard. Le pego el stun con furia y se muere. Le hago flash, stun con furia y se muere. Buena, buena. Estoy yendo en top, eh. Ah, no tiene la Q. Ay, no. Eh, 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 sí, sí. Troleo, 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 no tiene salto. Ará, rexing, rexing, rexing. A doble. Gastaron todo, el blitz flasheado. Yo me tengo que ir, salgamos, salgamos. Yo me tengo que ir, sí o sí. Jugá en el fuego, igual no quité la play, boludo. Que quizás hay un guacho. Estoy yendo yo. De base tenés que tanquear la E seco para mí. No, 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 no. Me te tanquear la E no morirá. Tiene una E, cuidado, cuidado. Tengo ulti, tengo ulti, voy. Ok. No, que sad. Era ulti de, era ulti de Silas esa, no? No, minti. Ah, no, me mató la Q. La Q. Yo estoy re fuerte, pero cuidado. Sí, cuidado. Son cuando sacamos tanta lead. Y a mí me están faltando. Estoy, sí, pero no sé. A mí me faltaba un campo para el 6. Da blitz en 6. Eh, viene el Silas, lo pongo seco. Mirá. Estoy bien. Te espero. Dale. ¿Tiene flasherito este tipo? Sí. No tenés nada. No. Ah, estoy flasher en top. Me pego un poco. El NAR, el NAR flasher en top, eh. Yo necesito mi 6. Ya saco 6 en nada y arranco de semana. La botlane puyó la way y se puede mover, eh. El Silas está mucho. El Silas está mucho. Capaz me quieren cortar acá en Tribush. Lo tengo que hacer que se escondear, se escondear. Mantale, mantale. Si te matan de último, me lo matan de la otra. Estoy rompiendo guardo, estoy rompiendo guardo. El Rex está yendo para abajo también. Lo vimos. Porque no te voy a quedar acá, boludo. Es que necesito que me descarga abajo. Para mí está en Tribush. No, no, no. Vení, vení. Vení, vení. A Blitzcrank. A Blitzcrank. A Blitzcrank. A Blitzcrank. A Blitzcrank. Llego primero que el... Me gusta, me gusta, me gusta. Tengo ulti, ulti. Son ustedes. Voy a Blitzcrank yo. No ulti Kai'Sa. No ulti Kai'Sa. No ulti Kai'Sa. No ulti Kai'Sa. Kai'Sa no ulti. Ay, que loco. Flash, Blitz y Kai'Sa ulti. Yo saco 6 ahora. Creo que no matan los 2 chas para acá. No, yo me curo. Yo no quiero pelearme por ese salido a mí. Está re frío. Sí. Estaba guiando el Blitzcrank. Se queda sola la Kai'Sa. Igual le está dando coer al otro. No ulti la Kai'Sa. Lo está sacando o te ayudo, para. El Blitzcrank estaba base igual. Levámoslo rápido y salvamos la mierda. Igual lo hacen ustedes, no? Sí. Tienen ulti. Voy a hitear. Está como vos están los pites de mierda. Sí, la va a venir. Cansar. Igual yo ulti off-fix. Ni gemo, ni gemo. Te están yendo off-fix. No, no estoy bien. Ya tiré torre. ¿Vamos a abrir? Me morí, no. Yo me morí, corran. Pucho a mi. No, ¿qué? No, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, no estoy bien. La madre, no vi el ulti. Agh. Sí, sí, sí. Tuvimos un on-game más complicado. Estamos chillin' ahora. Yo ya no hago nada. Sí, vos vas a usar un R. Yo. Está igual, es un Blitz. Tampoco que... Fin del mundo. El ulti en 40. Tampoco que el ulti en 40. ¿Cuándo tenes ulti? 30. El problema es el Zaylos, amigo. Yo estoy shield, aposta. Pero el Zaylos está muy shield. Voy a chequear ahí. Tiro la A para arriba. Va el Zaylos pero un AK peo y estamos bien, pero... Todavía no tengo mucho damage. No tengo kills. Es que no le vas a llegar nunca igual, tiene protos. No, no. Él se manda y yo lo AK peo. O sea. Ulti en 10. Estoy cerca de top, si te traigo ¿Qué cosa? Tienes otra vez Corre top, corre top, corre top No tiene salto ni flash El blitz esta mía El blitz esta mía Gol larga, gol larga Tranqui, tranqui, tengo ult Tienen que ir a ver 100% Ahí está el 0 ¿Vamos a la regla? ¿Se metió? Estoy jugando Estoy jugando Me agarro la ulti La botlane esta subiendo Si se extiende mucho la botlane va a llegar Nosotros no vamos Si no, no lo extendan mucho Que va la botlane ¿Cómo podemos hacer eso? Corran, corran, corran El Zyla no tiene ulti Puedo, va a quedar y tpear si queres Pero No te manás a irás Yo voy a tpear a top Agarra una larga Me falta una wave antes de tpear Tengo eclipse Yo estoy top, hasta puedo ir No tengo ulti si cerito Tengo ulti en 40 otra vez No, no va a funcionar lo de top No, no, no No tengo daño Me puede matar Puedo agarrar una wave e ir Ah, no me robo la larga Yo lo quiero perder Seco Seco esta pinchado Te pego Te voy a comitear igual, el otro esta comiteando a mi y lo mato Eh, uno de vida al Zylaz No, no, yo me voy a top Es uno de vida al Zylaz Están los dos en uno de ahí Lo matas ese? No Tengo barre No, no Si lo mato Lo mato luego Al tope esta en uno Si te vas esta literalmente un HP Ah, esta en todo en uno Pero le hago mierda a la torre ahora Bueno, bueno Malisimo, boludo Flasheron los dos creo eh El KK dice, no nada soy una R Estas para invadirle los golem, te los puedo chequear Y la gran te voy a llorar no me gustaría Ah, ok De hecho estoy que voy a bot De hecho estoy que voy a bot Tomodó Tomodó Están boludo, la concha de sus madres me están escuchando La re concha de sus madres boludo Cuidado, quedado Cerito Voy a empezar a armar Wee en bot Vamos a tener ulti ahí para buscar algo A ver Ojo le dije Leech en la flash Vamos a Leran no igual Si, si, si Por mid Se que ahora se rescató un poco ¿Tenés una E para spotear al Rek'Sai? ¿Te la tiré para abajo? Es que quiero meter la wave y subir Acá, yo acá Hay mid fight ¿Se murió este? Si ahí sale Si lo me hizo Ayudó, estoy bien Está bien, está bien Tienen que parar de traer contra el Siles Por fanada, si no lo ganamos Tengo ulti en 10 El tema cortan bot eh, ahora quizás Si yo traería torre de bot por Si yo traería torre de bot por Si yo traería torre de bot por Salí fix, traímos todo por bot No puedo, no tengo forma de bajar No, 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 no Yo estoy corriendo, yo estoy lejos No hace una paz de que seas un play-in, pero bueno Vete pierde acá No hace falta Yo banco, yo banco igual Agarra la mid vos y la voy a mid vos y vamos Si, si, si Tiene playa eh Igual, igual, está muerto, está muerto Ok Vamos, vamos Yo limpio muy bien Buenas chicos Sacamos primera torre de hecho Si, sacamos a Aaron Si se puede también Si Agarré la bot Yo me voy a quedar porque yo creo que voy Muy bien la mierda de bot Ah, le pegué bastante igual Le agarré un par de ganas Ah, arraste arriba aquí Este tipo se mató Yete para la media Ah, están trolleando boludo Ya, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Déjalo ir a la mierda Manga fracasado boludo Están en uno ¿Me matas? Oh buenísima, nice Puchemos, puchemos Tiremos torre boludo Voy a hacer el Heraldo y llevarlo Salí, te cae el gano El Heraldo, la de una banda boludo El Zila estaba en uno, tiene que acquear Ah, el Zila murió, perdón El Ligran estaba en uno Este está free, este está free Ese dragón está igual boludo Ah, pero medio No te quedaste ya No, están acá Se quedó, no, aquí va Estoy yendo, Flix ¿Tenés algo? ¿Tenés flash? Estoy yendo, estoy yendo Blit no flash, blit no flash Prueba para mí, Flix Prueba para mí Te he traviado también Te he traviado, te he traviado 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 Supongo que lo voy a escurrir Si, si te veo igual Me muevas sin ir A dos le voy no Ya este Ligran la vi una banda, gente Podemos sacar mid Podemos sacar mid de acá Podemos sacar mid de acá Tirole, vale Tirole, vale Igual, está free Al real se está baqueando Uy, yo caché bot Si, 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 dale ¿Quién agarró top? No puedo No quiero dejar el Ligran de nuevo No, no, terminó No, terminó No, igual este era Es un cáncer A mí, holy shit Puedo ser miño ¿Y matarlo de mid? Dale Pero para igual Ojo que el Zaylas va a tener timer siempre Si, como hacemos Tenemos que tirarle un centro Fíjole, creo Dale Pero está muy Muy de Wix Tengo un 3 en todo archado No la suda Si querés voy bot con bot No, 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 no ¿Tenemos que...? Si, si Si, si ¿También el mid? O sea el Zaylas está subiendo mid Zaylas está subiendo medio Oh... Ah, murió seco Lo hookearon Ah, no importa No hay W Tengo los ítems, boludo Se lo juegan alrededor mío, boludo Si, si Está robando esto Se lo roba ¿Quieren tomarlo? Estoy yendo para medio Yo estoy gigante Tengo Eclipse, boludo One shoteo mal Si, yo igual Mirá mis ítems Si, no estamos llegados Giserito Almate Healing Reduction si podés ¿Qué? Ok, ahora me lo compro Estoy acá Que no tienen ¿Aitiamos? ¿Tenés R? ¿Tenés R? ¿Tenés R? Tengo R pero igual Vulteo, Vulteo, Vulteo Vulteo, Vrx Uy, me agarró ¿Lo pateo todo? Pateamelo No muero, no muero, no muero Estoy pegando atrás el NAR eh Con Mega NAR Sigues peleando Sigues peleando Sigues peleando Sigues peleando Yo tiro Acompáñen con una palma Juego con Kai'Sa eh Está frigiteando Sino No, flash perdí Buena KX Andi Seh, Chupetona Sí, sí, fui con un puto en la televisión yo No, bolude No, pero que deprimente ¡Tempete! ¡Vente! ¡Ay! ¡Uff! Ya tengo cortocubre ahora Igual tenemos juego juego Este va a ser un game baja de Kai'Sa AP No, pero no está en AP como la otra Así que chill Cuidado el timing de yo ahora, tenemos el Aldo, aquí vamos para el Drake Tengo el 10-10 ¿Qué me compró Mercs acá? Si no Yo fui tabis por machas Pero quizás las Mercs son mejores Si, si, yo no tengo tenencia en la runa, soy un retrasado Flash... Ah, me quiero matar Había que matar a Sakai si estábamos chupetones No tenía ni shooter En este juego ya ganamos, boludo Tengo ulti, tengo todo Chunkealo si quieres Cuidado, no? Hay que pelear conmigo y con Cerito nomás Ah bueno, igual si, que hay que ir Te banco a muerte No tengo ni uno Hay una Rex ahí Está muy fuerte Te tiró un pájaro a mí Tengo herald, boludo No sé Quizás el Drake en uno, no asurador Un problema, no sé si podemos Yo tengo ulti en 40 Quedate seco con ellos Quedate seco con ellos Le rompo lo barro ahora ¿Cuántas ulti que hay? Eh, 30 30, 30 segundos Tengo que te pegue cualquier cosa No lo andas aquí igual Pero igual le va a hacer una ulti Sí, 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 chill Almate Sonya si podés Se quito, ¿verdad? Almate su cuidado lista ahí al list Ulti en 20 Ando, igual si querés podés Yo me puedo agrupar acá Lo limpio en 5 esto Tengo que sacar el Smite ya Ahora estoy trolleando Están sin las medias, me quiero robar la guerra No sé, quiero dar... Mirá mi pos, mirá lo que estoy haciendo Dale, dale, tengo ulti en 10 Estoy yendo longa acá Quizás me cortan Dale, te tiro una vez, pero ¿Este tipo? ¿Este tipo? ¿Este tipo? ¿Este tipo? ¿Este tipo se le cayó, boludo? ¿Se le cayó el cerebro? Vamos, vamos eliton Vamos eliton así No lo he ultiado Ok, ulti de Kai'Sa Ulti de Kai'Sa Y la agarro acá Ojo a Neko eh Ojo a la ulti de Neko eh Está bien, está bien Ojo, cuidado Ojo a la Neko Ayuda, Zayla, Zayla Se ve super bien, se ve super bien Uff, Zayla, Zayla Zayla, Zayla Zayla, Zayla Ah, viste mi patada, Cerito Si, pero el se cultivo como un nazi Ah, ok, nice Que buena, que buena, que buena Que buena, que buena Ah, yo lo jugué mal, debería haber flasheado, pero lo disrespecte Cuidado que sacó mi shootout en la Kai'Sa, boludo Quizás es un problema Eh, flasheó Zayla Eh, flasheó Zayla Backeen, backeen y bomba el Drake después No quiero Nada, esa team fight se veía como el orto, amigo Si, lo que pasa es que yo lo disrespecte, boludo No te flashearon todos No tiene cleanse este No tiene flash el Zayla Yo estoy muy claro Si, si Si, si Si, la Neko estamos de Neko, ¿no? La Neko de Neko Neko está de Neko Yo no quiero TP al igual, voy a terminar Ah, lo hacemos, lo hacemos, lo sé que le pego Me compro, boludo La mierda, quizás Vamos al sod no más Cuidado el Nashor Cuidado el Nashor No, 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 va a quedar No quieren startear el guarda ni turnear La Kai'Sa tiene tres cita Ojo que no lo, ojo que no lo quieran hacer ellos Si, ojo de una Kai'Sa Tp, tengo tp, tengo tp Yo tengo pájaro igual, tranqui, no hace falta ni fe chequearlo El Zayla ya es un pedazo de mierda, yo no sirve de nada Tengo otro ahora igual Yo tengo blue trinke tambien, asi que tranqui El lead tambien es una mia El lead tambien es una mia Topo a KBR Tiro otro, tiro otro Ojo a la caixa No pega nada, no pega nada Atento a la AR KK Cuando la Wii siga La quiero tirar de un costado de fuego Que ahora no tengo mas un pick up Atentos aca en mid gente Mid a top Mirá Le pegás? Atentos a rada, atentos a rada no tiene E Le tiras la AR? Agarra a top yo creo, no dejes open Si que alguien tire la R top Ven a la casa, cerramo una aca Si, cerramo una y se va a ir igual Igual yo literal soy con la ultima F**k no llegue Ahora busco ulti igual Si la tienes que ganar La tiro ahora no? Con la Wii, con la Wii Ah pincho ya Le pegás la caixa Le pegás la caixa Le pegás la caixa Le pegás la caixa No tiene cleanse Nice Tiremos medio aquí Ah si tengo un ojete a mi Che, te amo? No, no Ah, no Para la mea, para la mea Para la mea, para la mea Una larga, una larga Seco tiene ulti todavia Y la ulti del Zaylas Hay que ver que ulti saca el Zaylas Zaylas no flash Zaylas no flash Ok Miren Lento, lento, lento Arrola de Seco Picada de esa Nada, sacamos en otro, osea Podríamos intentarlo pero al pegar Para mi va o no? Si, mirame eh Dale me gusta Si hace minion Seco, si hace minion Seco No hacemos los boludos A ver, pero no me digas Es que va a salir Kai'Sa Va a salir Kai'Sa Va a estar fundado Chil, chil, sacamos No Ellos van a chastear Y van a intentar hacer el balón despues Yo los estoy repokeando Dale Yo voy a hackear acá Tengo TP Dale, yo me hackear No hackeemos todos Porque nos van a intentar el balón, boludo Yo paja regol Eh, yo me quedo si quieren 100% Tengo este TP igual Tal Zaylas saca cuidado Tiene ulti dash y cuidado al Zaylas No, de nico, de nico, de nico De nico, de nico Ok, ok, yo tiro Ojo, ojo No se que hace, te chill, te chill Tengo este TP ¿Qué? ¿Les gusta? Yo vamos TP Dale, dale, dale Juega adelante, va Están preseparados Oh, me están iniciando a mi Pero gánenla ustedes, va Oh, me ultio la Kai'Sa No se de bien, no se de bien No se de bien No se de bien Que command damage Que command damage Cuidado el POW Cuidado el POW, gente De hecho, la pueden endear, boludo Tenemos mid Tenemos mid Tenemos que pelear Tenemos que pelear Tenemos que pelear No ulti Kai'Sa por la duda No comite el animal Tienen Rek'Sai Tienen Rek'Sai Tengo soña Tienen Rek'Sa Tienen Rek'Sa Si se pueden Ojo al Zilas ¿Tienen Zilas? Los mata a todos Zerito Ojo con Kai'Sa igual Kai'Sa los pude matar Juego con Kai'Sa Uy, Zerito esos tíos No, la jugué mayor Las dos flash claves No lo llevo yo No lo llevo yo Está bien, no importa Si jugaba bien lo ultimo Lo matabamos Aero free Ah, estoy muy tilteado Me tilteo mucho el early Che, che, ganamos esta mierda Los chupapijas, boludo Son unos chupapijas No sé comprarme No me compro Shomu Acá tenia R Si no no salía de ahí Ustedes la ganaban Tenía tres monos yo, boludo Me compro... ¿Rompe escudo? No sé, boludo No sé comprarme ¿El costo es R para la ulti? No, no creo no Ah, el Ashe Es que es muy claro Filo, filo de la noche Me hago por el juego Si, si, si Eh, Reksa y no flash hoy No, no quieren startear el Baron Y turnear Bango Me hice Shomu amigo Y hasta el Blitz acá Acá me apete el reward Igual no tengo flash ahora Pero... Tengo R Eh, tengo R Puedo probarlo si quiera Iniciamos, ¿no? El chupapá se mete el fin Vamos a ver con nuestros compas, ¿vale? Si, si, probamos ¿Tranqueas ahorita? Vamos a tpear el Syrah Probablemente El ultimo la que tengo el tpe, boludo Se robó el hook Busco una flecha si quieren ahí ¿Busqué flecha? Si Están comiendo mucho daño Le pegue al nard Ojo, no, no hay play creo Están comiendo mucho daño ustedes ¿Chupete un toque? Te saqué el banchigo Se ve feo esto, ¿eh? Yo no puedo tanquear el hook, aviso No chilling, no A ver, tanqueo seco Sacamos y vamos pa' Drake, no más Yo los pokeo, ¿vale? Ahora te lo use in ulti Yo no puedo fightear el Drake, eh Va a haber que jugarlo lento Están super low, están super low No va para vaquear, no va para vaquear ¿No va para vaquear? Están super low ellos Voy a pushar bot Voy a pushar bot Si, le corto Tengo yo a humo, amigo Están low aquí, pero igual yo solo tenia que ¿En cuanto tenes ulti? 10, 10 segundos la tengo 10 segundos la tengo Pusha la de mid si esco si podes La tengo literalmente cada 50 segundos Pero iniciamos de una, ¿no? Eh, vamos a hacer esta mierda, se puede rápido Si, se escro la obra ¿Perdón buscar a mi en bot ellos? Creo que no, ¿no? No, no, no Lo más te puede buscar uno en Zylos tal vez Ah, si, pero no me mata Drake, ya estamos off Ojo al Nash Cuidado con el Nash, t Que lo hagan, boludo Tengo R otra vez Que lo inicien por favor, boludo Tengo pájaro también No, van a buscar engage en mid probablemente Tengo pájaro yo, chico Ojo el poke, ojo el poke de Kayce Con el poke de Kayce Con el poke de Kayce es la única forma Sigamos mid Siempre sigamos mid Que ellos vengan hacia nosotros Ese Luzern tiene flash por si acaso Nadie lo buscó Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Cuidado con el NAR Yo voy a morir Sigue el NAR, no sé bien para nosotros Kaisa, Kaisa adelante Yo estoy muerto, eh ¿Kaisa? ¿Kaisa no flash? Maté a la Kaisa Kaiten conmigo Kaiten conmigo y ganemos A la Rek'Sai, a la Rek'Sai Acá con la Rek'Sai Si No puedo morir No ganan eso, eh Si, si ganamos, si ganamos O capaz si ganamos O sea, con que maten uno está bien La fusión, la fake La pinchó Si, me voy a tener Ah, hace mal No, es que la Kaisa se separa mucho A mi no le pude llegar nunca Que esa... El Blitzkan inicio como la mía Yo la agarre igual, pero... Ah, si hace mal, si hace mal Ah, inicio peor la mía Ah, que lag, que lag boludo No, yo la tengo que buscar a la Kaisa Pero no sé, amigo Pasó volando de acá hasta acá, boludo No entiendo nada como perdimos eso Che, ¿tenemos TPs? Yo tengo pájaro y ulti Buscar 2 ulti No, no Yo creo que ya lo hicieron Yo creo que no le hacen tanto daño Para mí, correr y dar es cara Ya fue, ¿no? Si, 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 banco Ahora voy a chequear Tenemos ulti Ultié Oh, es buenísima esa ulti Ultié, tiré la de las dos 2K 2K Ay, Dios Nice try Tengo ulti en 30 Ok, damos ulti en 30 Ok, damos ulti en 30 No, no sé si es Kaisa No, Zayla también O sea, ahí pasó que justo hookearon a Fix, boludo Si no, no lo hubiesen ganado Le tienen que arcar a ustedes Yo no me puedo arcar a O la E O la WS No pensé que me pegaba eso No, igual no fue el ulti en Arlo que complicó las cosas Sí Sí, también Tengo ulti en 10 Ahora tengo playa yo igual, eh Yo tipo que soy W, tengo ulti en 10 otra vez Tengo ulti en fase, pero no sé si hace la diferencia Tengo full pick Ah, la Ashe tiene Banshee O sea, la tiene Banshee Banshee la Banshee la Banshee la, Banshee la Si no vamos a pelear, Banshee la Banshee la No te falta palita en Fix Eh, no, ya tengo, ya tengo Ok Por lo menos tener 3 items Porque si no la caixa está muy fea F*** man El blitz se va a trollear acá para mí Se va a tirar tapos gente Dale, sí Eh, tienen mano, boludo Si nos llevan acá perdemos Cuidado, no Cómo van hookning a ellos No los llevan entonces Sigo acá, sigo acá Sigo acá Que pasa que bueno, va a flashear este negro Se va a tirar a caixa No tiene flasheo, no tiene flasheo Puedo sacar una tarra fría amigo Tengo 6 larvas ¿Eres tipo? No mueran No mueran No mueran Esto es buenísimo, boludo Buenísimo, ya está Yo a Aguirre Cuidado, el Zayla estaba por abajo creo Al igual casi pateo a la Rex ahí, boludo ¿Puedes matar esto? Tengo ulti en 30 Ah, no, está top No, está top, está top, tranqui Son 4 Tengo a Aguirre Intenten matar al Cannon Si se puede Ah, bueno, fix all of the mana tiene items ahora, boludo Eh, tiramos top free Ah, van a querer tirar a Rob Ah, viene una torre con Baron Warrior, hermano Si, si, no es malo Dos minutos sale el alma No Ya no pueden seguir, no? No No, se van Ojo de acá por red igual ¿Tenemos tu ulti? Sacame el red, me sirve el red Ay Me quemaron el flash Siguen acá todavía Tengo ulti en 5 ¿Hay que el red venir medio acá ellos? A su madre, boludo Están acá ¿Qué más? Me ha quedado el fijate de cifo, eh Me ha quedado el ulti y lo busco para atrás A ver Che, esta pa' ahí me gusta La ulti de Dragon era, boludo No, viene este No tengo el red yo, lo único Seco, Seco empezó a venir Si, te pego ¿Ven acá? Ep Estoy tepeando Caece en no banji Caece en no banji Maten al red side Buscan al otro o llegan Che, caece en ulti no banji Podemos tirar ese dini Y jugar para la cima Tiremos el dini Tiremos el dini Tiremos el dini Yo tengo ulti en 20 Tiremos el dini Hay que picapear, amigo Acá podemos standear, boludo Podemos standear Seco 7 minions Seco 7 minions Vamos a hacer uno Vamos a ver que lo van a hacer, no? Pero... Tengo, tengo, tengo Tengo ulti en 10 Lo quieren defender estos retrasados, boludo Voy, eh Acá es san ulti, por las dudas No tiene hook Yo tengo ulti en 5 Si quieren esperamos Para mi el Dragon en 50 Tiremos el Dragon en 50 La Kaiza ya pega pega No me dejen eh Kaizan a ulti, vale Kaizan a ulti Se checean, estoy acá Tiene, ahí esta Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ojo nar, ojo nar Cuidado con el comitear Cuidado con el comitear Ojo nar, eh Ojo nar, eh Acabo con el nar y el silalo Tengo ulti en 3 Andas a gelearte Chaita Y hacemos el Drake Ojo el Pau también Bien, eh No, no, por eso, por eso Hago ulti en 3 Defendamos la Wai de medio Pero siendo respetuosos, boludo No seamos unos imbéciles, boludo Dale, voy Tiene ulti en el call Claro que no se puede defender la Wai Ya comitimos a quedarnos de Watsay Este bosterito de mierda, boludo A esta la W del John Vengan todos de Watsay Vengan todos de Watsay Dejen la W de mil No, no, no Ahí ten, que ahí ten Oh, se está chupeta ahí eh Estoy llegando, hay que dar cuidado No, me van a shotear la Kaze Ojo el sila, tiene ulti Ojo el sila Estoy bien Estoy muerto yo Intentemos matar el sila rápido Tengo ulti en uno Sacan, sacan, sacan Sacan porque perdemos Sacan porque perdemos Eh, pero Dejemos la W de medio chico eh Y vamos acá Ya está, igual Creo que le íbamos a parar, igual Vamos muy lento Y me corre Cómo perdemos este game, boludo Empecé 5-0, boludo Fuck Ah, la Kaze me voltea, me cago la vida, boludo No me la esperen ni en pedo Bueno, veo 3 en Punga Ah, como ponemos este game, como unos down, boludo Si, 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 no hay más Se va a poner a delay, boludo Si, si, si Si, boludo Si, boludo Dando cancer, boludo Porque es mejor que me estén, boludo Pero estamos todos los días pensando Que nos están goteando, boludo O sea, se juega con la cabeza Como si te gotearan un solo Q Pero va a ganar Calombra, boludo O sea, Guita ha ganado Pero... O sea, tenemos que parar de hacer, boludo No importa No, tranqui, tranqui Al Nashor creo que es la que complicó todo Porque venimos bien Si No, esa que el Biccan se mandó como el orto Como la perdimos no tiene sentido El Ixtro lió, boludo Y pasa esta de la Kaze se re impone, boludo O sea, no... No, no... ¿Qué es lo que está pasando? Ya, radar